Hemos desarrollado dos reuniones, junto con el Secretario General de la Universidad y el Secretario de Bienestar, para que también colaboren en cómo vienen manejando ellos los trámites que tienen que hacerse desde la universidad. Por suerte, la universidad ha cumplido con la parte que le toca, ha presentado todos los papeles con los nombres de todos los estudiantes que perciben el plan, que son al menos unos 3.000, son. Además de esas reuniones, donde estuvimos recibiendo cuáles son sus quejas, sus problemas, venimos receptando en la Federación Universitaria todos los días, ahí tenemos una nota para que los estudiantes vayan dejando ahí cuáles son sus problemas. Este año los problemas que se están teniendo es que no se están pagando los retroactivos, algunos no cobran desde hace tres meses o les afiguran una fecha de cobro y cuando van a cobrar nunca está el pago. ¿Y hay posibilidades de gestionar una reunión con representantes de ANSES, de realizar algún otro tipo de acción para visibilizar esta situación? Sí, venimos trabajando con la universidad, nosotros todas las semanas vamos a estar receptándoles a ellos cuáles son los problemas y se va a pedir una reunión desde la institución con las autoridades de ANSES para que nos den una respuesta, ya que todos los estudiantes que han ido desde lo individual no se les ha dado ninguna respuesta favorable, ni concreta tampoco, así que bueno, venimos en ese sentido.